Tú llegaste al mundo perfecto, perfecto, eres un alma perfecta. No sabías mentir, no sabías manipular, no ponías excusas, no te sentías chiquito, no tenías incomodidades. Llegaste y tu esencia es perfectamente clara, transparente. Poco a poco el medio ambiente te fue llenando de cosas. Poco a poco el medio ambiente fue dándote un poco de identidad, un poco de programaciones, un poco de información y entonces fuiste acostumbrándote a hacer algo que no necesariamente eres. Esto mismo pasa ahora que estamos en pandemia, por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo colocamos nuestra intención, nuestra energía, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar en esto que está adentro conteniéndonos. Pero te recuerdo algo, tú eres perfecto, tu esencia es perfecta, no eres lo que han colocado adentro de tus pensamientos, no eres lo que han colocado adentro de tus creencias, tu alma, tu ser es perfecta. Así, así de perfecto y de inmaculado tú eres. Sí, efectivamente, lo que ves no es lo que tú eres. Yo puedo darle un trago de este vaso sin problema, yo puedo beber de este vaso y tú pensarás, pero ¿cómo? Si está lleno de suciedad. Pues es muy claro, lo que necesitas es empezar a generar distintos pensamientos, traer información diferente. Te llenaron de no hagas, de no puedes, de no vales, de esto no es para ti, de rechazo, de amargura, de inadecuación. Si tú llegas y te conectas a la fuente, si tú llegas y vas a una biblioteca, si tú llegas y tomas un seminario, si tú llegas y tomas un libro, si tú llegas a una nueva información y esta nueva información la haces tuya y esta nueva información te hace que te renueve y entonces simple y sencillamente calibras una nueva información, un nuevo enfoque. La nueva información va a ser el milagro. La nueva información te renueva, saca de ti lo que tú no eras y llega y te da un nuevo contexto. ¿Así? Así simplemente vas a recordar que tú eras tan cristalino, tan puro, tan extraordinario como cuando llegaste al mundo, que te convertiste en algo distinto a partir de lo que pusieron en tu mente y en tus creencias. La nueva información, la información es la única solución. El pecado original, si es que existe, se llama ignorancia consciente. Lo que ignoras, lo que ignoras da espacio al miedo. El miedo nace en ti cuando hay poco conocimiento, cuando hay poca información. El conocimiento y la acción cura el miedo. Cuando te llenas de nueva información, cuando vas e investigas, cuando conectas con nueva información, la haces tuya, entonces renuevas tu ser, renuevas tus creencias, renuevas tu esencia y te das cuenta, al final, al final te das cuenta que siempre fuiste transparente, que siempre fuiste puro. Claro, a lo mejor quedan un poco de resabios de la información que recibiste, por supuesto. Es muy difícil que haya una herida sin que quede cicatriz. Sin embargo, por encima de la cicatriz, vuelves a ser tú, vuelves a ser limpio, vuelves a ser transparente, vuelves a ser tan exacto, tan copia, tan partícula de Dios como cuando llegaste al mundo. Y entonces, puedes beber. Del mismo vaso. Puedes beber y puedes ser lo que siempre, lo que siempre has sido. Renuévate, deja de darle poder a la pandemia, deja de darle poder al miedo, deja de darle poder al rencor, deja de darle poder al enojo, deja de darle poder a las emociones que te hacen vibrar bajo y denso. Conéctate con la fuente del amor, conéctate con la fuente del conocimiento y eleva tu frecuencia vibratoria. Tu ser, tu ser es perfecto, sigue siendo inmaculado, sigue siendo perfecto. Haz a un lado las creencias negativas, haz a un lado los pensamientos negativos y conéctate con la fuente. Mi nombre es Elio Serrera. Transforma tu realidad. Vive sin límites.